Este es un entrenamiento rápido, queremos estar cerca de los 5 minutos, aunque daremos un poquito más de margen. Los más veloces van a estar cerca de los 4 minutos, a lo mejor. Tengan mucho cuidado con la carga que escojan hoy, porque va a estar bien pesado y también necesito que vayan bien rápido. Entonces, si tenemos que escoger entre rápido y pesado, vámonos por rápido. Bienvenidos equipo para un día más en el canal de los Mexican Brothers. En este canal hablamos principalmente para entrenadores, para gente que quiere mejorar su coaching y quiero llevarlo al siguiente nivel, que quieren ser profesionales del mundo del fitness. Hoy es el primer video de la serie de videos de clases profesionales. No sabemos si le vamos a dejar este nombre, no sabemos si lo vamos a cambiar, pero lo que sí sabemos es que nuestra intención con esta serie de videos es empezar a llevar a la comunidad de entrenadores a profesionalizar la clase grupal, a que cuando demos una clase de grupo, como en las clases en un box de crossfit, queremos que sean lo mejor posibles, queremos llevarlo al estándar más alto. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar un entrenamiento y lo vamos a desglosar totalmente en los 60 minutos que llevaríamos en nuestra clase. ¿Te parece? Vamos a empezar. Ok, parte número 1, el entrenamiento. ¿Qué entrenamiento tenemos para el día de hoy? Tenemos 5 rondas de 5 pesos muertos y 10 burpees encima de la barra. El peso para los chicos será 140 kilos, para la chica será 100 kilos y partiremos desde ahí. Primero que nada, este video está partiendo de la base que creemos que ya escucharon en nuestro último podcast, que es la clase de crossfit, en el que explicamos las diferentes partes de la misma. Hoy vamos a hablar desde esa misma base. Entonces, tenemos las siguientes partes. Nuestra introducción, nuestro calentamiento general, nuestro calentamiento específico, nuestra parte intensa del día o el entrenamiento foco del día y la vuelta a la calma. Esas son las partes de la clase. Siempre vamos a partir desde el entrenamiento. ¿Cuál va a ser la demanda grande del día de hoy? ¿Cuál es el enfoque del día? Y en función de eso vamos a construir todas las otras partes. Entonces, ya tenemos esa primera parte. El entrenamiento son los 5 rounds de deadlifts y burpees. Ya que tenemos nuestras partes diferentes de el calentamiento general, específico, entrenamiento y cooldown que los tienen escritos acá, sin embargo, yo creo que se los voy a poner aquí en gráficas mejor, o sea, con animaciones, porque así va a ser más fácil para ustedes. Después de esto, necesitamos tener tiempos. ¿Cuáles van a ser los tiempos de su clase? Le vamos a alocar un pedazo de tiempo a cada uno. Ahora, tenemos que iniciar con la parte que ya tenemos, que es nuestro entrenamiento. Sabemos que el entrenamiento va a durar cerca de los 10 minutos. Después hablaremos por qué y cómo llegamos a esa conclusión, pero por el momento vamos a decir que la parte del entrenamiento, la parte intensa, va a durar 10 minutos. Después de que alocamos el tiempo para el WOT, vamos a alocar el tiempo para la vuelta a la calma y para la introducción. Generalmente queremos usar 10 minutos para la vuelta a la calma, el cooldown, y queremos usar 5 minutos para la introducción. Queremos alocar 10 minutos a la vuelta a la calma por estas razones. Generalmente quieres tener 2 minutos al final de la clase para cualquier cosa que necesitemos. Después, otros 2 minutos entre que los atletas se recuperan, que acaban de terminar su entrenamiento y están muertos. Otros 2 minutos, más o menos, de 1 a 2 minutos recogiendo el material en función de cuál fue el entrenamiento. Y ahí llevamos 6 minutos, que nos dejan 4 minutos para estirar o para hacer cualquier trabajo o accesorio después de la parte principal. Es muy poquito tiempo. Por eso queremos siempre alocar unos 10 minutos para el cooldown, porque si nos sobra tiempo, queremos aprovecharlo para más cosas. La introducción. Le damos 5 minutos porque quieres hablar a lo mejor 3, pero si tú empiezas tu clase y en ese momento, ahora, con las restricciones de COVID, las personas van entrando, quieren hacer un cambio de zapatillas a lo mejor o cualquier necesidad, vas a necesitar 2 minutos al inicio de tu clase para dar ese espacio y aparte tener tus 3 minutos para dar tu introducción para un total de 5. Hasta este punto no hemos escrito nada y ya sabemos que 10 minutos van a estar alocados para el cooldown, 10 para el entrenamiento y 5 para la intro. Nosotros llevamos 25 minutos de nuestra clase llenos. Eso nos dice que nos quedan 35 minutos para el calentamiento, el general y el específico. En estos 35 minutos, ¿cómo los vamos a dividir? Esta es nuestra regla general. Si el entrenamiento es más largo y simple, queremos un calentamiento general más largo. Si nuestro entrenamiento es corto y complejo, un calentamiento específico más grande. Cuando el entrenamiento es muy largo y simple, el puro hecho del reto viene a través del volumen y la distancia, el tiempo que vas a durar. Por el contrario, si tenemos un día como es el día de hoy, que es corto, muy intenso y que tiene cargas pesadas, necesitamos específicamente preparar a los clientes para que estén listos para empezar con esa velocidad o con esa fuerza ya en el entrenamiento. Así es como vamos a estarnos manejando. Entonces, hoy estos 35 minutos los voy a dividir con 25 minutos para el calentamiento específico y 10 minutos para el calentamiento general. Sin embargo, también podrías jugar con eso. 15 para el general, 20 para el específico, pero hoy van a ver el plan que yo les traigo para ustedes. Ya tenemos nuestros tiempos en las pizarras, ya sabemos cuánto tiempo tenemos para cada cosa. Ahora vamos a empezar a rellenar con ya nuestra clase y con los puntos clave. Primero que nada, vamos a empezar anotando el entrenamiento en sí del día de hoy. Para el sistema que yo utilizo y el que les voy a enseñar es empezar desde abajo hasta arriba. Empezamos por el enfriamiento, ya que el enfriamiento es independiente de cualquier otra parte de la clase. En el enfriamiento, en la vuelta a la calma, siempre va a depender del entrenamiento principal porque es lo que viene después de eso. Nos da un poco igual lo que hacemos en el calentamiento específico o general. Hoy sabemos que vamos a hacer pesos muertos con bastante carga y sabemos que vamos a hacer burpees. Entonces, queremos atacar más o menos esos músculos. Lo que yo haría para el día de hoy sería lo siguiente. Un minuto de cada lado de estiramiento estático del pecho por los burpees que se vería así. Y vamos a hacer 5 repeticiones controladas, tipo 5 segundos bajando y aguantar unos 2 segundos abajo de Jefferson Curl. La idea es relajar y estirar los músculos que utilizamos en el entrenamiento para que no se acorten y simplemente mantenerlos como los traíamos antes de llegar al box. Recuerda que nuestro objetivo principal en la vuelta a la calma es homeostasis. Cualquier cosa más allá de eso son puras cosas extras. Hoy nos vamos a mantener a eso. Siguiente parte, el entrenamiento en sí. Cuando las personas estén entrenando y ejecutando este entrenamiento, tú no vas a tener oportunidad de hablar mucho. Tienes que estar muy concentrado y listo para hacer indicaciones rápidas porque estas son nuestras tres prioridades. Seguridad, después sigue eficacia, por último eficiencia. Ese va a ser nuestro orden. Tenemos que saber cuáles podrían ser los problemas de seguridad del entrenamiento, qué significaría hacer bien este entrenamiento y qué significaría hacer de una manera eficiente o rápida el entrenamiento. Para eso tenemos que saber el estímulo, qué es lo que estamos buscando. Ahora, el entrenamiento son cinco rondas, cinco pesos muertos con 140 kilos para un atleta avanzado o 100 para las mujeres es pesado. Ya está costándonos, ya son del tirón, son sin partir esas cinco repeticiones. Sin embargo, no es nada fácil ninguna de ellas. No debería ser un peso intermedio, debería de ya estarnos costando. Sin embargo, podemos hacer más de cinco con este peso. Los burpees no debería de haber ningún problema con 10, deberíamos de atacarlo, debería ser un arrancón cada vez que intento hacer los burpees. La diferencia de tiempo real se va a marcar en esos burpees. La mayoría de los atletas va a ser del tirón, los pesos muertos. En los burpees es donde vamos a poder ver la diferencia. Si pensamos cuánto tarda en hacer una ronda de esto, podemos estar cerca de los 30 segundos más por los 45 hasta en un minuto. Entonces, mi argumento es que para este entrenamiento vamos a estar entre un minuto, perdón, entre cinco minutos, siete, los más tardados. Pero queremos estar en ese cuatro o seis minutos, es nuestro tiempo ideal para hoy. Voy a dar 10 minutos para el entrenamiento porque al ser tan intenso, tan rápido, sé que van a necesitar más o menos el doble para recuperarse. Van a ser cinco minutos de entreno y cinco minutos de recuperación. Por eso le vamos a dar 10 minutos. La experiencia del cliente va a ser mejor aún. Se van a poder entrenar al máximo, se van a poder empujar al máximo y van a tener tiempo para recuperarse después de eso. Equipo súper rápido, si hasta este punto te ha servido de algo el video, porfa, suscríbete, déjanos un like donde estés viendo, compártelo. Ya sabes lo que te dice todo el mundo que hace contenido como esto. Nos ayuda un montón a nosotros y si eso te ha ayudado a ti, pues así es uno por uno. Muchas gracias, nos vemos. Como estábamos hablando, ahora vamos por el calentamiento específico. El grosso de nuestra clase, 25 minutos vamos a pasar aquí. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, sé que quiero hacer una construcción de las cargas para los pesos muertos, que es lo más, más, más importante. Después de eso, sé que quiero hacer una prueba para saber cómo se van a mover las personas. Y ver si la carga que escogieron ellos, por su cuenta, es correcta para el calentamiento específico. Unas cuatro series de cinco repeticiones, en las cuales tienes que llegar a esos pesos pesados, pero no deberíamos de estar cerca de nuestra máximo. De cuatro a cinco series de eso, seguido y una prueba de tres pesos muertos con el peso que escogiste y diez burpees encima de la barra. Esto deberían de acabar casi casi todos al mismo tiempo y los burpees no deberían de generar problema. Si aquí alguien genera un problema donde vemos que le están costando los burpees en esta primera prueba, es demasiado diez. Debería ser un arrancón. Vamos a anotar eso en la pizarra. Después de haberlo anotado, por el volumen que estamos trabajando y por la experiencia de hacer este tipo de entrenamientos, sé que esas cuatro o cinco series de pesos muertos les van a tomar cerca de siete minutos. La prueba va a ser menos de un minuto, pero les queremos dar varios minutos, cerca de tres o cuatro para ir al baño, tomar agua, lo que sea necesario. Entonces, ya aquí llevamos siete minutos del build up, seis minutos de la prueba. En total, llevamos trece minutos. Nos quedan doce. ¿Cómo los vamos a aprovechar? En estos doce minutos, lo que vamos a querer hacer es la práctica de nuestros pesos muertos. En nuestro calentamiento específico, lo más importante son estas cosas. Primero, preparar los movimientos del día. Segundo, preparar las cargas del día. Y tercero, es practicar. ¿Por qué los pongo en este orden? Lo más importante para la seguridad del cliente es que ya esté su cuerpo preparado para hacer el entrenamiento. Por eso, lo más importante es el build up. Es el hecho de que sí puedan estar llegando esas cargas pesadas como 140 kilos. Después de eso, queremos llevar el cuerpo listo para la sensación que va a sentir después. Por eso viene la prueba. Entonces, ya no nomás estamos agregando el movimiento del día, sino que ya hicimos una prueba. Su ritmo cardíaco ya está listo para lo que va a venir después, que va a ser casi casi máxima intensidad. Y por último, vamos a practicar el movimiento. Vamos a mejorar la forma en la que lo hacemos. Lo pongo en último lugar porque es súper importante. Pero, si algún día lo sacrificas, la práctica es lo que menos va a incrementar el riesgo de lesión. Y eso es lo importante, que no incrementa el riesgo de lesión. Entonces, si el workout fuera larguísimo, lo que hiciéramos hoy es, no vamos a practicar el peso muerto. Solamente vamos a preparar bien el cuerpo. Pero sí tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es 12 minutos de práctica de peso muerto. Todos tus atletas con una barra o con una pica a tu voz. Abajo, arriba. Posición inicial del peso muerto. Posición final del peso muerto. Mientras estás haciendo eso, los quieres ir indicando a cómo mejorar su movimiento. Idealmente, cada 3 a 5 repeticiones, hablamos de un punto de rendimiento del que queremos practicar. Peso en los talones, columna neutra. Podemos estar viendo muchos. Aquí tienes los que nosotros usaríamos en estos 12 minutos. Honestamente, 12 minutos es bastante tiempo para practicar el deadlift en una clase pequeña. Entonces, podrías jugar con el tiempo mientras toquemos todos los puntos de rendimiento. Nuestra clase ya se va armando. Ya tenemos cooldown, entrenamiento y calentamiento específico. Por último, nos queda el general y la intro. En el general, lo que queremos hacer son tres cosas. Rango de movimiento completo. Ritmo cardíaco y temperatura. Elevarlo. Y empezar a conectar con nuestros atletas. Entonces, rango de movimiento completo. Buscamos ejercicios que abran y cierren todo el cuerpo. Después, ritmo cardíaco y temperatura. Necesitamos ejercicios que podamos estar haciendo de manera repetitiva para empezar a mover todo nuestro cuerpo y el flujo sanguíneo. Y por último, queremos empezar la interacción humana. Empezamos de 0 a 100. En la introducción ya empezamos a hablar, pero aquí es donde el movimiento y el diálogo con tus clientes va a empezar a ser por primera vez. Voy a poner lo que yo haría en la pizarra y después se los explico. El calentamiento general que escogí para hoy es este. Empezamos con dos rondas de 10 sentadillas en el aire o libres y 30 jumping jacks. La idea aquí es empezar a mover las caderas, rodillas y tobillos. El tren inferior. Y empezar a subir el ritmo cardíaco y la temperatura con los jumping jacks, que es simplemente un ejercicio que empieza a mover todo el cuerpo. No lo lleva a ningún rango súper duper grande. Dos rondas de 10 y 30. Esto es suficiente para que el cuerpo empiece a calentarse. Después de eso, en unas líneas, si tienes espacio, vamos a hacer 10 metros de caminata de cada uno de estos ejercicios. Primero va a ser caminata del oso mecánica en esta posición. Después va a ser caminata del oso, pero de una manera gimnástica con la cadera lo más alto posible en esta posición. Seguiremos con caminata del cangrejo, que es en esta posición. Y por último, terminaremos con gusanos, donde vamos a plancha, subimos la cadera, vamos a plancha, subimos la cadera y hacemos una flexión entre cada uno de esos ciclos hasta que completemos los 10 metros. El tiempo, los 10 minutos. Sé que esas dos rondas les puede estar tomando cerca de los 3 minutos y las caminatas pueden tardar cerca de 7 minutos, 6 minutos. Ahora digamos que tardamos 3 y 6, ya vamos. 9, ese minuto que nos sobró de los 10, lo queremos para sacar las barras que ahí vienen para practicar los pesos muertos o si quiere tomar agua alguien o lo que sea necesario. Por último, tenemos la introducción. En la introducción no lo voy a anotar ya que va a ser bastante, porque aquí esto es tu presentación como entrenador. Esto lo deberías de traer tú. No lo debería estar escrito en ningún lado. Simplemente les voy a dar un ejemplo como que yo estoy dando la introducción a esto. Las 3 cosas que quieres decir en tu introducción es el entrenamiento limpio, el estímulo o la adaptación que buscamos el día de hoy y cómo vamos a escalar el entrenamiento de hoy. Hola, muy buenas tardes chicos. Vamos a empezar. El día de hoy tenemos 5 rondas por tiempo de 5 pesos muertos y 10 burpees encima de la barra. El peso prescrito para los hombres es 140 y para las mujeres es 100 kilos. Este es un entrenamiento rápido. Queremos estar cerca de los 5 minutos, aunque daremos un poquito más de margen. Los más veloces van a estar cerca de los 4 minutos a lo mejor. Tengan mucho cuidado con la carga que escojan hoy porque va a estar bien pesado y también necesito que vayan bien rápido. Entonces, si tenemos que escoger entre rápido y pesado, vámonos por rápido. Bájale un poquito al peso. Lo que necesito es que puedas hacer cerca de 8 seguidas con este peso. Por último, si vemos que no podemos estar saltando la barra, podemos hacer burpees en nuestro lugar y si aún así haciendo burpees en nuestro lugar es muy difícil hacer esos 10 rápido, cerca de los 30 segundos, entonces vamos a escalar el volumen también. Principalmente equipo, lo que vamos a hacer es bajar el peso de la barra si necesitamos y modificar un poquito el burpee si lo necesitamos. Lesiones. Esa sería una forma de hacer una introducción a la clase donde decimos el entrenamiento, luego decimos qué es lo que queremos que pase en dicho entrenamiento y por último queremos decir cómo lo vamos a ir escalando. Y esto no es posible porque es muchísimas piezas. No te sobrecompliques. Espera que tus clientes simplemente sepan qué es lo que tienen que ir haciendo, pero no trates de ponerle algo súper específico a cada ejercicio. Y ya lo tienen. Esta es la manera en la que aquí en Mexican Bros Coaching creamos nuestra clase cuando estamos hablando de un entrenamiento de CrossFit. Ya tenemos nuestra introducción, seguida de nuestro calentamiento general, calentamiento específico, después nuestro entrenamiento y por último nuestra vuelta a la calma. Aquí ya pueden ver que yo en mi pizarra pues yo ya tengo escrito mi plan cuando empezamos simplemente con un entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!